Luis Navarro Deja que me llene de mirarte toda Que mire tus ojos borrachos de angustia Que al besar tu boca tras nochada y mustia Te roben un beso todo el corazón No quiero que rondes más estos rincones Porque el solo hecho de que me abandones Me da la zozobra, te busco y no te hallo Me volveré loco, loco de pasión Si eres en la callejera, ¿qué me importa? Si eres una cualquiera, yo bien lo sé Si ensangrento el dolor, tu vida rota Debes aún tener el alma blanca Si eres en la callejera, ¿qué me importa? Si mi cariño tornó tu estigma en felicidad Si eres la callejera, si eres una cualquiera Nada me importa, yo así te quiero ¿Qué más me da? Si eres una cualquiera, yo así te quiero Eres una cualquiera, nada me importa Yo si te quiero, ¿qué más me das?